En Ciencias Ocultas, Alan Loranca para que nos lo diga. Adelante, Alan. Amigos, soy Alan Loranca y aquí en tu programa Nuestro Día, con los horóscopos de este viernes para cerrar la semana. Recuerda los mensajes que te he dado esta semana. Te recuerdo, hay que hacer de este fin de semana algo feliz. A pesar de que los astros se están reprimiendo, hay gente, como te dije, con autoridad, con ideas muy cerradas que puede sabotear este buen fin de semana. Entonces, hay que fluir con armonía, hay que hacer de este día con el amor y con tu maestría interior un fin de semana feliz. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues para ti, Aries, el tarot de Osho, te dice que hay que acudir en este día y este fin de semana a la voz interior. Será muy bueno que medites, que ejercites la meditación, que busques la voz de tu maestro interior para que te guíe o de una persona con mucha experiencia y con mucha maestría que te pueda dar un mensaje que estás necesitando esa guía, mi querido Aries. Para Tauro, los amantes, bueno, será porque es fin de semana que te da el mensaje del tarot de Osho, los amantes. Bueno, pues quizás es un fin de semana intenso de amor y qué mejor que hacer el amor y no la guerra, ¿verdad? Entonces, vivamos con pasión este día viernes y este fin de semana, Tauro, que para ti el amor y los amantes están contigo. Géminis, el mensaje del tarot es experimentar. Experimentar, experimentar nuevos caminos, nuevas ideas, nuevos horizontes. A veces, Géminis, caes en la rutina y en la monotonía y por eso te duele la cabeza, porque te estresas, porque tú desgastas demasiada energía mental, mi querido Géminis. Así que experimenta nuevos recursos, nuevas ideas, nuevos caminos para que todo fluya este fin de semana y este día viernes con éxito. Cáncer, un día en el cual el tarot te habla de lucha. ¿Hay alguna lucha por ahí? ¿Hay alguna lucha con alguien cercano? Bueno, pues hoy debes tratar de hacer las paces con todos los demás, tratar de mantener la comunicación en armonía, que tus estados de humor no se conviertan en tremendas olas o tsunamis que a veces tú también arrastras a todos en la familia o en tu relación. Mantén la calma, no caigas en la lucha, no caigas en provocaciones, mi querido Cáncer. Para Leo, oh, qué bonita carta, los sueños. Bueno, pues es un fin de semana de soñar, de idealizar, de hacer proyectos, planes. Vete al cine, júntate algunos amigos, películas. Hay que mantenerse en armonía y generando todo este día y este fin de semana mucho, mucho amor, mi querido Leo. Virgo, para ti aparece el mensaje de la curación. Bueno, pues este fin de semana, Virgo, hay que regalarse o consentirse un poquito. Tú que a veces eres medio duro para gastar de más o gastar contigo, consiéntete, vete a un spa, date un masajito, un temazcal, un baño termal. En fin, hay que curarse el alma y el cuerpo este fin de semana, mi querido Virgo. Para Libra, renacer, algo se está moviendo este fin de semana, donde hay un renacimiento en tu vida, hay cambios, hay fuerzas que se mueven profundas como este león al que hay que dominar. Es la fuerza interior que solo contemplanza, solo en la armonía y solo con el amor se puede salir adelante, mi querido Libra. Para Escorpión, el tarot nos dice, apego al pasado. Ojo, este fin de semana y en este día viernes, alguna situación de tu pasado, Escorpión, regresa, porque está Marta y Saturno en Escorpión, unidos, generando cambios profundos, pero la inteligencia y el amor, todo lo resuelve. Tú lo puedes lograr, querido Escorpión. Para Sagitario, proyecciones. Bueno, pues es un fin de semana para hacer planes, para agarrar toda esta energía de represión y de ira que nos da Saturno y Marte juntos y volverla en creatividad. Tú tienes esa magia, eres un alquimista, donde puedes transformar cualquier energía en futuro, en bienestar y en recursos, mi querido Sagitario. Para Capricornio, bueno, pues el juego, la carta y los astros te dicen, Capricornio, juega un poco, diviértete, relájate, has trabajado mucho, saca a tu niño interior, invita a los amigos a tu casa. En fin, celebra, mi querido Capricornio, este fin de semana. Acuario, paciencia. Bueno, al conducir hay que ser paciente. A veces, Acuario, les digo, se vuelven locuarios, porque son tan entusiasmas y tan atrabancados y tan excéntricos que a veces no miren, pero hay que tener paciencia en todo lo que hagas, mi querido Acuario, este fin de semana. Y Pisces, la carta del silencio, hay que cuidar lo que se dice. Pisces, dicen que el pez por la boca muere y a veces tú hablas de más. Guarda silencio, sé cauteloso, no corras riesgos este fin de semana y sobre todo, vive el amor intenso hacia adentro y hacia todos los que te rodean. Éxito, amigos, este fin de semana. Soy Alan Loranca. Estoy con ustedes. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.